Imagínate, tú hoy duermes en Barranca y al otro día amaneces en el baño de Upar. Y un trasteo de una familia estábica ahora, imagínate, de un club. Tuvimos muchos inconvenientes, muchísimos que nunca nos sacamos a la luz pública. Y no creo que sea el momento, pero... Haciendo a Upar una gran ciudad, creo que... Logística y estructuralmente todavía no estaban... En la inmediatez listos para recibirnos. Hoy el estadio está en extraordinarias condiciones, su brama. Pero el club sigue padeciendo otro tipo de problemas como canchas de entrenamiento, camerinos. No hemos podido entrenar. O sí hemos entrenado. Pero no hemos entrenado en las condiciones que un equipo de primera división debe hacer. Entonces, por eso nosotros somos entrenadores. Porque el mayor insumo que nosotros tenemos en nuestro oficio son buenos jugadores y entrenamiento. Tú a través del entrenamiento potencia y mejoras, corrige. Nosotros no hemos tenido en estos cercanos a tres meses lugares adecuados para eso. Nunca lo puse de excusa, pero siempre lo discutimos al interior. Y sentíamos nosotros que merecíamos por lo menos... Este primer semestre de adaptación, porque entrenamos en condiciones que no merecían los muchachos.